Bueno, después de esto que dice... Pero mi mente se viste de negro Y estoy viviente en el infierno Estoy presado a la red de servicio Y en esta vida soy un desperdicio Te despreciaste por el motivo Era muy pobre, lo hice así, lo quiso Y lloro tu amor, lloro el deseo De abrazarte y de besarte Hasta te veo aquí en mi copa Saco el retrato y te beso en la boca Y lloro tu amor, lloro el deseo De abrazarte y de besarte Hasta te veo aquí en mi copa Saco el retrato y te beso en la boca Estoy presado a la red de servicio Y en esta vida soy un desperdicio Te despreciaste por el motivo Que era muy pobre, lo hice así, lo quiso Y lloro tu amor, lloro el deseo De abrazarte y de abrazarte y de besarte Hasta te veo aquí en mi copa Saco el retrato y te beso en mi copa Y lloro tu amor, lloro el deseo De abrazarte y de abrazarte y de abrazarte Hasta te veo aquí en mi copa Saco el retrato y te beso en la boca Saco el retrato y te beso en la boca Saco el retrato y te beso en la boca Saco el retrato y te beso en la boca